Y además, nuestro país está postulando a los Juegos Panamericanos. Perú quiere ser sede de los Juegos Panamericanos del 2019. Si usted no lo sabía, mire este spot que sin duda impulsa que nuestro país tiene todas las condiciones para poder albergar estos importantes Juegos Deportivos. En Lima contamos con la experiencia para recibir los Juegos Panamericanos 2019. La única capital sudamericana con salida al Pacífico, realizando más de 33 grandes e internacionales eventos en los últimos 6 años. Contamos con nuevas y mejores instalaciones deportivas en un radio de solo 17 kilómetros, para las más de 28 disciplinas deportivas. Lima es candidata para los Juegos Panamericanos 2019. ¡Gracias!